Tengo el gusto de presentarles a un actor que aprecio especialmente, puesto que es una persona con una solidaridad desbordante y que siempre se puede contar con él para cualquier cosa que se le pida, siempre está dispuesto, y en este acto que hoy ha acudido nos va a hacer un regalo especial, y es un poema que ha escrito para la ocasión, que se llama El árbol que nacerá. Con todos ustedes, el actor Carlos Olaya. Hola, muy buenos días a todos en esta maravillosa mañana soleada y republicana. Es cierto, he escrito estos versos porque creo que pueden reflejar lo que hoy todos sentimos aquí. Va por ellos. Al árbol que nacerá. Hoy lloran los caminos, las calladas cunetas donde ahogaron tus gritos, los macabros barrancos donde arrojaron tu maltrecho cuerpo. Son años, siglos ya de ignominia, décadas de silencio y de dolor, milenios de sufrimiento, desgarro y olvido. Mas no podrán evitar que un día ya no lejano, allí germine un árbol. Un árbol que tus frutos siempre dará, todos tus frutos. Tu sangre lleva años regando sus raíces, tus huesos decenios abonando incansables la tierra que le verá nacer. Es el árbol que plantaste el día que diste tu corazón. Es el árbol que nacerá para cobijarnos a todos con su sombra, para alimentarnos a todos con sus frutos. Su tronco será alto y grueso, y en sus ramas crecerán todos los frutos. Los frutos por los que te asesinaron, los frutos por los que no has muerto, los frutos con los que nos das la vida. Ese árbol crecerá un día junto al camino solitario, sobre la callada cuneta y el macabro barranco. Regado por todos, crecerá alto, muy alto, para llegar donde no alcanzan las nieblas del olvido, las brumas de la ignominia, ni el rocillo del silencio. Nadie podrá impedirle crecer, porque pertenece a una especie indestructible. Esa especie que se llama memoria, y ese árbol tiene un nombre, un nombre que todos conocemos y que jamás olvidaremos, el tuyo. Muchísimas gracias, Carlos. La palabra hombre-orquesta, como el oficio de animador cultural y su prestigio social, no están, en mi opinión, a la altura de su valor real, y tampoco definen plenamente la personalidad de alguien que todos los años nos acompaña. Músico, compositor y cantante, José María Alfaya interpreta un poema de Agustín García Calvo, Balada Estival, de las cárceles madrileñas. Aplausos. 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 de bazar, jarrones, visillos, sabanas, mantelería, la empleada el sábado al fin, el tren de cercanía, cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida, y en el apartamento 2000, con hielo y con jean, el disco se vacía, y también, también a la sombra está Josefa García, porque llaman amor a la ley, y ley a la fuerza, y verdad a la mentira, y por eso el sol sabe a hiel, y el pan a cobardía, y los lebros a muertos sin sal, y sin sal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer, a cal y el amor, a reja y celosía, y también, también a la sombra está, Josefa García. En el patio central del penal, hay una morera que florece al mediodía, de palabra al vuelo que va, por esas galerías, libertad no sabéis lo que es, pero si penitenciaría, el que quiera romper la prisión, que encuentre la luz, negando cielo arriba, que en el cielo Dios, y a la sombra este, Josefa García.